Buenos días a todos. Es una pena que no podamos estar juntos, pero estoy muy contenta de compartir aquí un poco mi viaje. Hoy os voy a hablar de la historia de perseguir un sueño. Y me encanta esta diapositiva porque dice Follow your dreams, they know the way. A veces nuestros sueños saben llevarnos a donde tenemos que ir. Lo que pasa es que el camino, a veces, no es tan recto como podemos pensar, que puede ser un subir y bajar, una línea recta que llega a una flecha, sino que está lleno de bucles y a veces parece que nos perdamos. Os voy a contar un poco cómo empecé yo. Yo cuando tenía 18 años, un poco la edad de muchos de los que me estáis escuchando, no sabía mucho qué quería ser ni qué quería hacer profesionalmente. Solo sabía dos cosas. Que me encantaban las mates y que quería dejar un mundo mejor. Y con eso empecé un poco a estudiar mi carrera y mi trayectoria. Y mucha gente me pregunta, pero Ana, tú eres una emprendedora, ¿no? ¿Cómo? O sea, tú naciste emprendedora o cómo te decidiste a ser emprendedora. Entonces, esto es un caso muy claro, ¿no? De la famosa imagen de Matrix, ¿no? Donde yo no nací emprendedora, pero en un momento dado, mi cofundador Júlio Rufín y yo trabajábamos por una empresa muy grande y de repente nos ofrecieron dos caminos o dos pastillas, ¿no? Irnos a casa, ¿no? Porque la empresa iba a hacer una quiebra absoluta o convertirnos en emprendedores y coger el proyecto y tirarlo adelante. Y en ese momento nosotros elegimos la pastilla roja porque era la que más nos hacía ilusión y pensábamos que estaba alineada con lo que queríamos hacer en la vida. Entonces, muchas de estas cosas que la gente dice, ¿es emprendedor o no? Se deciden con estos momentos pastilla, ¿no? Donde uno mira adentro y decide hacia qué camino quiere llevar su vida, ¿no? Nosotros empezamos en el Observatorio Fabra, en lo alto de la montaña del Tibidabo. Yo siempre bromeo con mis colegas americanos, que ellos empiezan en garajes y nosotros en edificios históricos, ¿no? Y lo que nosotros queríamos hacer era, nos apasionaba la ciencia, nos encanta la ciencia, pero queríamos que tuviese un impacto, dejar ese mundo mejor. Y empezamos a investigar en espacio y neurociencia, porque en espacio pensamos que la tecnología espacial podía ayudar al cambio climático, que es un reto enorme, y que también el cerebro era un gran desconocido. Y entonces, por ejemplo, como para daros un ejemplo a todos aquellos que hacéis ingeniería, que estudiáis carreras científicas, mirad qué cosas tan bonitas se pueden hacer, como un mapa, ¿no? Que si os metéis hoy y ponéis vuestro código postal, os dice cuánto de verde es la zona donde vivís. Esto se puede hacer con ingeniería, con mates, con física, y es una manera preciosa de proteger el planeta y hacer, por ejemplo, que haya cada vez más árboles en nuestras ciudades. Pero hoy os voy a hablar mucho de la otra área que estamos trabajando mucho, que es la neurociencia. Mientras me escucháis, vuestro cerebro está transmitiendo con pequeñas corrientes eléctricas, y nosotros hemos estado obsesionados en realmente decodificar esas corrientes eléctricas. Y os voy a enseñar la tecnología. Si me veis ahora en pantalla, esa tecnología tan chula que hemos desarrollado en la compañía, mirad cómo es. Es un gorro inalámbrico que te puedes poner en casa y te lee el cerebro, te lee tu actividad cerebral, que se llama electroencefalograma, pero cada uno de estos electrodos te inyecta pequeñas corrientes en el cerebro. Y esto es muy interesante porque, como os voy a enseñar en este vídeo, por ejemplo, si tú tienes un hermano con epilepsia o un papá con Alzheimer, nosotros con este gorro, como podéis ver, podemos ver qué está pasando dentro del cerebro. Y con esas pequeñas corrientes eléctricas, lo que hacemos es construir un modelo 3D desde tu cerebro y decidir cuánta corriente tenemos que inyectar en el cerebro, que además no duele, y con cuánta intensidad para, por ejemplo, mejorar diferentes patologías cerebrales. Y como veis aquí, en esa tecnología están ingenieros electrónicos, gente de hardware, gente de software, matemáticos, físicos, toda esta gente que nos ayuda a que estas corrientes lleguen al cerebro y podamos ayudar a un montón de pacientes. Y esto además lo puedes hacer en casa. Entonces, yo quería comunicaros hoy que esto lo hace posible, esta tecnología tan bonita que es Made in Spain, le hacen posible un montón de disciplinas científicas que pueden ayudar a pacientes. Como os he explicado, en epilepsia, donde nos fuimos a Massachusetts hace unos años a lanzar un estudio, hemos conseguido reducir crisis epilépticas en niños que no responden a la medicación. Después de 10 días de sesiones de 20 minutos, estos niños tienen menos crisis epilépticas. O sea, estamos creando una nueva terapia que no existía. Y no va a ser solo en epilepsia. Vamos a estar trabajando con Alzheimer, depresión y un montón de cosas. Entonces, para concluir, yo quería decir que a mí la ciencia y ser emprendedora para mí ha sido el mecanismo por el que he podido conseguir esos sueños de que me gustaban las mates, pero también de dejar, creo que, un mundo mejor. Y alguna de las cosas que he aprendido es que, como dijo Steve Jobs, es muy difícil cuando eres joven mirar hacia adelante y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a llegar? Yo creo que los puntos se conectan cuando miras hacia atrás. Y lo que creo que es muy importante es que en el día a día, yo cada vez que tengo que tomar una decisión, es mirar esas dos pastillas y decir, oye, en este camino que tengo mañana, en esta decisión que tengo mañana, ¿qué es? Si me miro dentro, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que creo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que se alinea más a lo que soy yo? ¿Hacia dónde quiero ir? Hay que escucharse. Entonces, yo creo que tienes que mirar dentro en esos momentos de pastillas de decisión y decir, ¿tienes que hacer lo que amas o amar lo que haces? Es esa voz que llevas dentro, que a mí realmente me lleva cada día a levantarme con ilusión y decir, ostras, si pudiese elegir otro trabajo, este me encanta porque me permite tener impacto, me permite hacer lo que siempre quise, ¿no? Una de las únicas cosas que yo creo que hay que tener en cuenta es que conseguir un sueño lleva tiempo, ¿no? Entonces, hay que perseverar. Os tenéis que dar tiempo porque yo creo que los grandes sueños se cocinan como los caldos, poco a poco, ¿no? Y llevan tiempo, pero hay que perseverar y al final se consigue. Y yo creo que esta generación que me estáis escuchando hoy lo tenéis mucho más fácil que otras generaciones, ¿no? Porque ahora el mundo está súper globalizado, el talento y la gente brillante como vosotros está en todas partes y ahora yo creo que podéis tener un impacto gigantesco, ¿no? El gorro de la tecnología que os he enseñado está en más de 45 países, ¿no? Made in Spain. Y es que esta tecnología permite que este gorro y esta tecnología, esta terapia pueda llegar a millones y millones de personas sin ni siquiera yo haber viajado a países como Malaysia, Singapur, Japón, China, donde lo están utilizando masivamente, ¿no? Como conclusión, yo quería deciros que no os preocupéis de lo que os diga la gente, ¿no? Porque si vosotros queréis, si vosotros lo tenéis claro, yo creo que no hay límites. Hay que perseguir los sueños, hay que darles tiempo, hay que ir tomando una decisión tras otra y yo os animo a que realmente no abandonéis vuestros sueños y sigáis remando porque yes, we can, y creo que no hay límites. Muchas gracias a todos.